Música Baby, baby, se te ve, que lo move, me lo move, esta noche tuve, tu no nos ve, estamos bien, que lo que, donde es, pa' caer, con la guerra, estamos al cien, que lo move, me lo move, esta noche tuve, tu no nos ve, timestén por la cima, voy con todo, deciertes todas las vibras, la tensión, como me choca, con ese show, lo hace, hazte, lo hice rollo, Atrevido, flow bandido Pa' que el bobo sepa que está conmigo No te digo, tu estilo ya el mío Semejante pero en realidad somos como Jin-Jang Difícil la niña pero busca la maldad Si te gano con estas ganas te voy a dar Sé que tu mente se va a maquinar Esta noche fácil no te va a olvidar Estamos bien, que lo que es, donde es Pa' caer con la guerra, estamos al cielo Whisky, ya lo basta ser Baby, ve, se te ve que lo move Me lo move esta noche Tu otro no nos ve, estamos bien Que lo que es, donde es Pa' caer con la guerra, estamos al cielo Whisky, ya lo basta ser Y seguimos con los bandidos Nos desvelamos, estamos activos No nos dormimos, seguimos el ritmo Esta noche en la disco rompemos Si no nos